Lo que sí que es verdad que, hablando un poco de Europa, sí que he visto cierto aumento, bueno, cierto aumento y cierto aumento. La extrema derecha, esta parlamentaria, digamos, la más violenta, la más radicalizada y la más fanatizada, es verdad que sigue bastante presente tanto en España como en otros países. Hemos visto casos muy chungos en Francia, en Irlanda, que la verdad, en Alemania, que la verdad son para comentar. Pero es verdad que también veo cierta decadencia, incluso en esto, ¿no? Es como, ¿a qué se ha quedado reducido todo ese movimiento que surgió sobre todo durante la pandemia, ¿no? De organizaciones directamente protofascistas o porfascistas, que, bueno, que al final ahí se ha quedado el tema, ¿no? Ahí sí que veo que la extrema derecha se ha optado por la institucionalización y todo lo demás ha quedado un poco atrás. Pero la verdad que en algunos países está siendo problemático y puede canalizar, de hecho, el voto más tarde a la extrema derecha, ¿no? Como en el caso de Irlanda que has comentado o el caso de Marine Le Pen. Habrá que ver. Pero bueno, esto sería un poco todo. Yo creo que la conclusión podría ser esa. Si Vox no cambia, en España, si Vox no cambia de estrategia, yo veo complicado que tenga una posición de poder de cara a las próximas elecciones. Aunque se acerque a las europeas, que, bueno, puede ser una... un sondeo, ¿no? De un espejo de lo que nos puede esperar en los próximos años, a ver qué pasa. Yo creo que la verdad es que Vox no sabe muy bien qué hacer ahora mismo, ¿eh? Es decir, porque no saben qué hacer para llamar la atención, la gente también está un poco harta de las tonterías que hacen. Nosotros también mucha gente de derechas, que es el problema que tienen. Porque que la izquierda tenga problemas con ellos, les da igual. Pero que la derecha les diga, ya están estos liando a otra vez. ¿Queréis callaros y dejar de agitar a la izquierda? Que no tienen razón, ¿no? Porque Vox agita mucho a la izquierda. Y hacéis que la gente participe para votar en contra tuya. Eso sí que es muy malo para ellos. Porque, claro, además han hecho una cosa muy negativa para su espacio político, que también lo hizo Podemos y sumar, que es parecer que son una fuerza subalterna. Es decir, por el momento en que te vendes, primero como una fuerza que va a destruir, a cambiarlo todo, tal, y luego te caes a la posición subalterna, ahí estás jodido. Porque una vez eres el subalterno, no tienes mucho que elegir. Es decir, no puedes romper. ¿Qué le pasa a Vox? Vox está todo el día rompiendo con el PP. Todos los días. Cada tres meses rompen para siempre con el Partido Popular. Y nosotros ya nos reímos desde hace tiempo, porque es... Da igual. Es que no tienen otra opción. Es decir, el único partido con el que Vox puede hablar es el Partido Popular. No puede romper, no puede tener una posición de fuerza con el PP. Porque, claro, sí puede joder al PP, pero también no se jode a él, porque como no puede pactar con nadie más. ¿De qué le vale? Por eso Vox está siempre, no, PP, vamos a hablar, vamos a arreglarlo, claro. Y eso que ya hay orden de como cortar todos los brazos con el Partido Popular y tal, pero dices, todo tu poder depende de eso. Y ahí el que tiene un problema es Vox, ¿eh? Porque el PP le puede hacer un abrazo del oso bastante importante. Lo único, y eso es cierto, es que Vox está consiguiendo meter su agenda cultural en los gobiernos donde está con el Partido Popular. ¿Por qué? Porque el Partido Popular eso da igual. De hecho de bien, está bien. Porque mucha gente del Partido Popular está a tope con las ideas de Vox. O sea, gente que lo que quieren es gobernar ellos, pero con esas ideas ya no tienen ningún problema. No nos equivoquemos. Entonces, de hecho, muy diferente a, por ejemplo, lo que podría pasar con Podemos y el PSOE. Y el PSOE en muchos casos sí que actúa como algo que limita las peticiones de izquierda alternativa. En cambio, el PP dice, a tope, digo, es culpa de Vox y ya está. ¿Vale? Cuando mucha gente está muy a favor de eso. Entonces, es una cosa a tener en cuenta. Pero, por suerte, el futuro de Vox no parece muy halagüeño si no es que cambia algo muy grande. Quizás tenga la decisión de esto que el nuevo visionario de tu partido sea un señor cuyo partido tiene el 0,20% del voto, que es la falange, o el 0,10, o el 0,05, no sé cómo tendrá. Pues, claro, te hace ver lo corto de esa estrategia. Creo que hablamos un poco que los partidos nazis y fascistas, la verdad es que no movilizan mucho a la gente en España. De hecho, parece que la vuelven, hacen que la gente rechace ese espacio. Porque todos nos queda muy claro qué es eso. Pese a los constantes intentos de la extrema derecha en normalizarla. De hecho, estamos viendo a muchos youtubers, bueno, perdón, a muchos comunicadores cercanos a Vox, pero de espacio más radical, que cuando le dicen, ese tío es un fascista. Te responden, sí. ¿Qué pasa? Soy facha. Sí. ¿Y qué? Yo era facha. Yo era muy facha. De hecho, era el facha de la juventud de los socialistas. Porque ese es el objetivo. Ese siempre ha sido el objetivo, ¿eh? O sea, el objetivo de la extrema derecha es normalizar esas ideas. Que no haya ninguna duda. Y tiene muy claro lo que están haciendo. Claro, esa es otra parte del análisis, ¿no? Que no solamente es una cuestión de si los grupos políticos ganan o no ganan, sino que al final lo importante, más allá de los líderes, las personalidades, los partidos, los grupos, etcétera, es la madre que los parió, lo importante también es el discurso, ¿no? ¿El discurso convence o no convence? ¿Se implanta en los debates políticos, en el programa político, o en las ideas de la gente, o no marcan la agenda o no marcan la agenda? Y es obvio que ahí, pues hombre, un poquito, sí que están dando por el saquile. De hecho, mucha gente de izquierdas y de derechas, digamos, tradicional, está comprando buena parte del discurso. Y hay una buena, y hay una parte que es verdad que nos reniega, como estáis comentando, de la etiqueta de facha. Lo que pasa es que yo creo que lo hacen de una manera un poco irónica, ¿no? Por ahí comentáis Roquefeller, lo de David Santos, que se llama Facher, y llama Facher a sus seguidores. Pero bueno, a David Santos también le faltan un poco dos patatas para el kilo. Tampoco es ejemplo de este señor. Pero es verdad que, bueno, ellos se han hecho llamar Fachatubers también. De hecho, hizo hace ya unos años Infoblogger un vídeo musical llamado Fachawars o algo así. Tía, vea frase. Vale. Vamos a volver al 36. Vamos a volver al 36. Mira la cara con la que se ha quedado. Donde salían prácticamente todos los creadores de contenido de derecha, de extrema derecha, incluso alguno que no se sabe muy bien que había ahí, pero bueno, ahí estaba. Que bueno, que eso ha ido muriendo un poquito, ¿no? Sí, pero esto va un poco más allá de eso, Roquefeller, porque una, sí que es un intento de que ese término de quitarle el lado negativo, porque ellos sí que lo son, es decir, porque muchos de ellos sí que son fascistas. Algunos no lo muestran en sus vídeos o tal, pero muchos de ellos son claramente fascistas. De hecho, sabemos que lo son. Tenemos gente que comparte espacio con ellos o que lo ha compartido y tal. Y luego hay algunos que no lo esconden, que vas a su perfil y, pues bueno, una foto del Valle de los Caídos, recitando a Falange, Democracia Nacional, pero que están en Vox. Vale. Y esos son los que cuando les dices, cuando dices, ese tío es un fascista, te responden ya, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Porque el objetivo final es que todas esas ideas, que hasta ahora estaban en los márgenes de la sociedad y quedan prácticamente mal vistas, salgan de esos márgenes. Siempre ha sido el objetivo de Vox. Vox, ¿por qué tiene a gente pagada, como es España Bola y tal, que hace propaganda que es de Vox con elementos fascistas? Dice, aquí, ¿qué están intentando generalizar? Están captando ese voto mientras intentan radicalizar a los suyos y polarizarlos. Si yo lo tienen clarísimo. Es decir, yo lo tienen muy claro. Entonces, que nunca se nos olvide, y esto pasa en todas partes, ¿eh? Tiene guiñitos al fascismo toda la extrema derecha. Vale, es decir, guiñitos al fascismo. Trump y su equipo algunas cosas. Ron DeSantis hizo un vídeo, uno de sus colaboradores, con Ron DeSantis con elementos fascistas. Dios, lo tienen muy claro. Vale, ¿qué están haciendo? ¿Y quiénes son los que les votan y a dónde pueden aspirar? ¡Suscríbete al canal!